Vamos a correr a la mierda, esto es pulia. No lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido en fuego. No lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido en fuego. No lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido en fuego. No lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido en fuego. No lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido en fuego. No lo dejes apagar es porque tenía mancha blanca que le daba al sol. Escúchame, ¿por qué no vas a la dirección a averiguar? Hace tres horas que la estén operando. No, no pasa nada, está, 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 está todo bien. Ah, comprá, gasechita, comprá caramelos, comprá, comprá, comprá todo. ¿Puedo dejar de fumarme al lado? ¿Podés dejarme de joder? Hago lo que se me canta del culo, para eso soy grande, ¿entendiste? Sí, voy hasta mi casa y te digo que no fume más. Qué revalio. ¿Estás contento, eh? ¿Puedes correr que no veo? No me corro un carajo. Y no me jodás porque me entrecajo un bife, ¿entendiste? No me bardies, pendejo, ¿eh? Yo no soy tu vieja. Mamá te dije que no me fumes al lado. Y ni eso puede decir. ¿O no se da cuenta el momento de mierda que estamos pasando? ¿Qué joder? ¿Para qué mierda va el colegio? ¿Qué aprende? Gracias, amigo. ¿Cómo anda? Bien, amigo. Hay novedad de loco de algo o no? Es una mierda todo esto. Yo también la quería. Yo la quiero a Oliver también, ¿sabes? No entiendo los caminos del señor, loco. Siempre le pasa a la gente pulenta estas cosas, loco. No entiendo. Escucha una cosa, loco. Vos tenés que aguantar los trapos con el amor ahora, ¿sabes? Porque a la loquita ella lo siente, lo que vos sentís. Es lo único que la va a salvar ahora. Y al puto ese que la goleteó, la hacemos mierda, loco. Yo no me desmanijan por él. Te juro que voy a agarrar un tanque y lo voy a mojar. Lo vamos a enfiar a ese puto, loco. ¿Vos cómo estás, pancita? Yo te quiero mucho, loco, ¿sabes? A tú también. Esto fue un quilombo, Ñegue, se fue todo al carajo. Leme no sabe manejar estas cosas. ¿Pero qué pasó exactamente? Los punteros de Leme. Empezaban a apurar, empezaban a apretar. Aguante de un lado, aguante del otro. Y empezaban a sonar los tiros. ¿Y prensa hubo? No, no hubo. Pero ¿cuánto van a tardar? En un rato estamos en todos los diarios. Además, imagínate, tengo el plenario hirviendo. Bueno, está bien, dejame ver qué puedo hacer. Igual vas a tener que tomarte el olivo, Tuco. Sí, ya sé lo que estoy haciendo. ¿Y quién disparó? Qué sé yo, los cuentazos venían de todos los güines. ¿Y hay algún herido? Sí, la piba de Perotti. ¿Cómo la piba de Perotti? ¿Libertad Perotti? Uy, la puta madre que lo parió. Que quede claro una cosa, Niegue. Yo ni siquiera estaba ahí, ¿estamos? Bueno, no sé, desaparecé. Yo voy a ver qué puedo hacer. Solo uno, por favor. La cirugía fue muy compleja. No sé, Perotti se hizo lo que se pudo. Bueno, solo queda confiar en Dios ahora. Bueno, buena noticia. ¿Y a casa cuándo me la llevo? No, no estoy en condiciones de evaluar eso ahora. ¿Ah, no? ¿Y una pieza mejor con televisor o una ventanita o algo? Sí, las primeras 72 horas son decisivas. Después voy a poder ver. Vamos a tener un cuadro de la... Tengo un cuarto mejor, con televisor. Bueno, lo vamos a evaluar. Le pido que tenga un poco más de paciencia. ¿La puedo ver? Sí, sí, sí. Solo un minuto. Sí, sí, sí. Después pasé por administración para completar unos trámites. Sí, sí. Hola, ¿qué? ¿Qué? Chiquita. Mira qué fuerza que tiene esa. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Después viene el levante, ¿sabes? Estás muy bien. A Salina lo mandé a guardar. Va a estar afuera por un buen rato. Tenés el camino allanado, así que intervení en el sindicato. ¿Pero estás en pedo, Hugo? Los negros se me ponen de punta. Anduvieron a los cohetazos por todos lados. ¿Qué crees? ¿Que me suicide políticamente? Pero hacerme caso a mí, boludo. No seas pelotudo. Si querés aprender, aprendé. Si no, te vas y listo. La verdad es que yo no entiendo cómo pasó todo esto. Bueno, no es momento de perderte. Cuidate del gitano. Es vengativo. Él va a querer sangre. Rezá para que a la piba no le pase nada. Cuidate como de mearte en la cama. ¿Estamos? Che, quiero que siempre haya gente en la puerta de terapia cuidando la puerta, ¿eh? Siempre, 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 siempre. Sí, quedate tranquilo. Le llamo a los pibos. Que la cuiden como si fuese una princesa. Bueno, ¿qué pasa? Esa carita. Está todo bien. Está muy bien. Toma, agarrá esto. Guardar el documento. Le agarré la manito. No me la quería soltar. Se me diga que tiene fuerza. Si tiene fuerza, todo para arriba. Pero igual los médicos dijeron que, bueno, que la recuperación... Los médicos, los médicos, los médicos, che. El papá de Tucán, ¿hace cuánto que le dejaron cáncer? ¿No? Tres años. Dijeron, tres meses se muere. Todavía está haciendo asado. ¿Vas a comer? ¿Eh? Yo me voy a quedar acá, ¿eh? Voy a ver si la puedo ver. No, pero ¿para qué? Dejá, el médico es con el nuevo. Vos también querés que descansar un poco. Además, si te ves, se puede excitar mucho, che. No, digo que quiero verla. Yo te armé la guardia con los pibes, gitano. Ya está. Que ahora. Que ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te amo! ¿Vas a estar bien, Miguel? ¿Vas a estar bien? ¿Sí? ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Te quiero subir afuera, por favor? Sí Lávate los dientes Chao, papá Chao, amiguito A ver, amiguito ¿Qué es esto, Francisco? Aputame lo otro Mirá lo que es esta porquería Mirá lo que es Tiene más barro, no sé Más sucio que el orto Lo que le venís a mamás Mira lo que es esto Una vez que usa zapatos Se ve que le quedan cómodos ¿No? Lo usa hasta para jugar al fútbol ¿Tan grave, te parece? ¿Tan grave, te parece? ¿Tan grave, te parece? Tienen que hacerlo, ¿viste esto? Alguien lo tiene que hacer Cuando yo era chico Tenía una vecina Porque mi vieja no se ocupaba de esto Pero me decía Vos tenés que ocuparte De tener los zapatos siempre lustrados Y de cambiarte el calzoncillo Y si llegás a tener algún accidente Van a hablar mal de tu mamá Entonces me ilustraba yo ¿Cómo estás? Vamos, 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 vamos No lo que ganamos ¿No querés ir a la cama conmigo? ¿Te abrazos fuerte? Yo tengo ganas de eso De abrazarte fuerte Sí, yo también Termino esta No lo que ganas de eso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo? Muy bien, voy para allá Muchas, muchas gracias doctor Muchas gracias ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! Andá a dormir mi amor, andá, andá ¿Por qué llora mamá? A ver, vamos a la cama ¿Qué hace, papá? Nada, hijito, nada La golpeé a mamá sin querer, se despertó y le dio un codazo sin querer No invito a una de tanto, papá gitano ¿Qué pasó? Nada, hijito, nada Mañana no vas a ir al colegio ¿Por? Porque vamos a hacer trámites ¿Qué trámites? De gente grande Cosa que más pasa no lo grande Vamos a ir al colegio de la cama Vamos a ir al colegio de la cama Vamos a ir al colegio de la cama Ahí está Dormí, lindo Pero, ¿dónde vas? ¿Papá? ¿Dónde vas? Dormí, Francisco Basta, basta, basta Basta, basta, basta Sí Gitano Dime Me acaban de llamar del hospital Sí, a mí también, sí No sabes cuánto lo siento, hermano ¿Sabes que podés contar conmigo para lo que quieras? Sí, sí ¿Qué necesitas? Habla vos, claro Hola Hola, Clarita Decime qué puedo hacer por ustedes ¿Por qué no te morís, hijo de puta? Soy 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 Quien no ha de morir o no Siempre regresaré Verás En Las calles de tus pensamientos En cualquier lugar Verás Árbol de sombra joven Seré el remanso fiel Que tendrás Con todo su esplendor detrás De algún presagio gris Me lloran Me lloran Me lloran Me lloran Me lloran Soy 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 Quien no ha de morir jamás Siempre regresaré El verán Bueno, Cuando ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? Vine a ver cómo estabas Lo que necesites, pedímelo Lo que sea Elegí el mejor cajón que haya para tu hija La intendencia se va a hacer cargo Tuve que llenar estos papeles de mierda Cada pregunta te hacen Entre nosotros está todo bien Yo a mi gente la banco En las malas y en las buenas Sobre todo en las malas ¿Sabés quién fue? No Pero Salinas está fugado ¿Así que se fugó? Le voy a intervenir el sindicato ¿Quieres poner a alguien tuyo? No sé, voy a ver Está bien Pensalo Tómate tiempo Tómate todo el tiempo que necesites Te necesito al lado mío Pero bien Arriba Ante los hechos vandálicos Que acaban de suceder La dirigencia política de General Aldazoro Y de mostrarse unida Y con la clara convicción de luchar Para que los mismos No vuelvan a suceder No vamos a permitir bajo ningún punto de vista Que los violentos Cambien nuestra forma de vida O de pensar Y mucho menos Nuestra forma de hacer política Podemos tener nuestras diferencias Y defender Cada una de ellas Con vehemencia Pero la violencia Es nuestro límite Hay versiones que indican Que las peleas se dieron Entre partidarios suyos Y partidarios del ex intendente Inigue No es verdad No, eso es Perdóneme Pero es una pregunta de mala leche Perdónen el lenguaje Pero se acaba de ir La hija de un amigo nuestro Un dirigente Histórico De General Aldazoro Un hombre que siempre estuvo con nosotros Ya se elevas ¿Vos? Me tomé como 3 miligramos O sea No sé ni cómo me llamo ¿Cómo estás la lena? No 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 Hay gente del sindicato municipal involucrada Es verdad eso Mirá acá está el intendente El ex intendente Hay concejales Y todos estamos abocados A la búsqueda De justicia Para Libertad Perotti Yo sabía Yo sabía Y que yo tenía que morir No sabía Y era porque no te lo dije Para que no te enamoraras Y yo sabía que morir Se fue de la droga Se fue de la compañía de mierda Se fue de la locura del padre Si otro hijo de puta va a terminar igual Me dejan sola ¿Por qué tenía que estar ella delante de la bala? ¿Por qué? La culpa es mía Pues yo le dije Se la muró ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. Vine a ver cómo estaba, Levan. Andate porque te metió un tiro. Vos viniste simplemente a saber qué opinas, gitano, de toda esta mierda. Vos como intendente preguntarle, tomatela. Levan. Tomatela. Hola. Ahora no puedo hablar. No, no, simplemente te quería decir si es conveniente que yo vaya al cementerio. No, después de todo lo que pasó no sé cómo lo tomará Perotti. No sé lo que va a pensar el gitano. Pero ni se le ocurra venir para acá, Hugo, porque yo lo saco patadas en el culo. ¿Me escuchó? Vamos a tener que arreglar nosotros. Están hechos mierda. Cuando pase lo del duelo, ¿qué pensás hacer con él? Mirá, sé que no es el momento, pero Levante me pidió que averiguaras por el fierro con el que dispararon. ¿Qué hago? Nada, no sé nada, no sé un momento, ¿cómo dijiste? Che, flaquito, el tema del mármol, ¿cómo es esto? Se encarga del marmolero. Vos nada que ver con eso, Montan, no importa, mierda. Che, viejita, decime una cosa, mamita. Vos tenés foto de la nena, ¿no? No sé, debo tener. Tengo que revolver. Y bueno, por eso, revolvé. Yo también voy a revolver, nos vamos a juntar un día en casa y elegimos una linda foto, viste, por el marmolero. Para que antes que hagan todo. Pues mirá, ¿ves que tienen todos como portarretratos? Bueno, a mí me gustaría de plata, ¿ves? Mamá, mamita, mirá, como ese. ¿Entendés? Y le ponemos en la foto de la nena y tenemos que elegir una bien bonita. No vengo más yo acá, eh, no me jodas, no vengo más. ¿Qué no le decimos a los muchachos que no están en casa con champú? ¿Y esa plata medio qué? ¿Sabés a qué me refiero? Mirá, mirá qué grande. Mirá estos tres, ni sabés la edad que tiene. Mirá, esa viejita, un viejito. Está también bastante grande. Le trajimos a una piba. Va a ser la nena del barrio. Entonces a mí me gusta que cuando la gente pasee, porque la gente no tiene un mangle, pasea por acá, empiece a decir, uh, mirá este, mirá, uh, mirá la nena esa, mirá lo que es. ¿Me comprendés? Está bien. Déjate joder con el arma ahora, eh. Ahora no es el momento, ¿está? Déjate joder. Esta gente que es toda gente a mí, ¿eh? Sí, toda gente a los 27. Quizás no es toda gente a mí, hay amigos de ella también, hay un par de gente. Está atento, ¿eh? ¿A qué? Que sea toda gente amiga, no quiero a nadie raro acá. Anda con este, mirá cómo está. Sí, sí. Hinchá la pelota con el tema del arma. ¿Qué? ¿No le decimos a los muchachos que procedan? Y sí, vamos, vamos muchachos, vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ay, vamos muchachos, vamos. Eso. Dale, 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 echen, 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 vamos. Eso. Eso, a ver. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es, querida? Lleva a la mamita, lléva a la mamita, el que lleva a casa. Vive, llévatelo, este, mirá cómo está, llévatelo, llévatelo. ¡Vamos muchachos, vamos, vamos! Cuidámelo al gitano, por favor. Eso, vamos. Muy bien, dale, 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 vamos. Vamos muchachos, vamos. Lo voy a cortar al hijo de puta que tocó esa nena, lo voy a cortar. Escúchame una cosa, quédate tranquilo que volvete al puto ese, quédate tranquilo. Sube al hijo de mil putas ese, lo voy a matar. Para, tenés que firmar acá, ¿sabes? A ver, hijo. Para terminar los trámites. La que firmar, dale, dale, ¿dónde querés que firme? Acá, acá. A ver, acá. Listo, hijito. Listo, listo, listo. Escúchame. ¿Qué? Una cosa, ¿no querés despedirte ahora, que se van todos, eh? No, no, no. Vamos, vamos a casa a comer algo, yo después vengo en otro día. Listo. Chau, linda. Chau, linda. Qué sucia que sos, mamá. ¿Y qué quieres que me ponga a limpiar ahora? Ahora. Que empieces a limpiar. Acá va la pelotudo, deja de joder. Todo siempre fue culpa mía, ¿no? Si la chica fumaba mucho, era culpa mía. Si no estudiaba, era culpa mía. Si se encamaba con muchos, era culpa mía. Ahora la mataron, carajo, y es culpa mía. Mamá, por favor. ¿Qué querés decir? Es culpa mía. Es muy grande la casa, mamá, eh. La vamos a vender. ¿Qué te pasa? ¿Sos loco? Esta casa es de tu padre. Es mía la casa. No, y mía también. La pagá la vos. Pagá las cosas, las cuentas, pagá todo vos. Si es por mí, la vamos a vender. Pero, oíme, ¿qué? Recién, cuando estábamos allá en el cementerio, me tratabas con amor, con cariño. Me contaste de la lápida, me pediste hasta una foto de la nena para... Yo creí que venías para eso. ¿Y ahora qué venís? ¿A rajarme como una mierda a la calle? No, basta, mamá. Vinícela. Por favor, por favor, te pido. No, basta. Gitanito, no lo hagas. No me venda la casa. Por favor, Gitanito. Mamá, por favor. ¿Qué haces? Por libertad no la voy a vender. Pero no podés vivir sola acá. Solana, dame la mano. La mano. Yo quiero saber quién es el hijo de puta que le metió el tiro. ¿Flipi te dijo algo? No, no me dijo nada, no. Cuando se sepa quién fue, yo digo lo que se hace. Yo digo lo que se hace, cuándo se hace, de qué manera se hace. ¿Está claro? No, 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 no te voy a dejar afuera, no te voy a dejar afuera. Pero yo digo, yo mando. ¿Te queda claro? Te voy a pedir un favor. Yo quiero que vayas a vivir a la casa de mi vieja. Para mí va a ser bueno, porque... imaginarme a mi vieja en la casa sola... A mí no. Pero si yo sé que estás vos, a mí me va a... A mí me va a salvar, ¿sabes? ¿Por qué la mentira es el amor? Soy un hijo de puta. No, no sos un hijo de puta. ¿Qué? Perdóname. No, no sos un hijo de puta. No tengo nada que perdonarte. No sos un hijo de puta. Hay que averiguar que fue el hijo de mi puta que le metió el tiro. Sí, pero te cortaste solo y fuiste a ver a Filpio. ¿Y cuál es el problema? Que hay que andar con carpa. Bueno, perdóname, levante, pero no nos comamos cualquiera ahora. Che, se disparó de los dos lados. Sí, pero la vara le entró en el cuerpito de ella, loco. Y ya sé que entró en el cuerpito de ella. Ya sé, pero vos ya sabés cómo es cuando se arma el kilómetro. Yo no soy un carajo, loco. Yo quiero saber quién fue el que tiró nada más. ¿Qué está diciendo que es una vara perdida, boludo? No entiendo cuál está diciendo eso. Sí, claro, estoy diciendo eso. ¿Y acá? Se averigua quién carajo fue. Después lo cargamos el tiro, loco. Es así. Yo no te estoy diciendo que no. No, ¿qué haces, Gitanos? ¿Eh? ¿Eh, Gitanos? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Acá vengo a traerle algo a la vieja. Está muy bien, muy bien. Sí, loco, me enteré, ¿eh? No pasa nada. Lo siento mucho. Está bien, chá. No pasa nada. Ay, no pasa nada. Ay, no pasa nada. Ay, no pasa nada. Ay, qué hijo de puta Perdóname, hija Ay Hay que revisar bien con garpuzas, loco Todos los casquillos y las balas, loco Tienen que estar por ahí los corchitos, amigo Se salieron cargando re rápido los putos de esos, loco Tienen que estar por ahí Hay que revisar bien Por todo lado Por todo lado, loco Todos los corchitos, amigo Dale, loco ¿Qué hace, Lombardo? ¿Cómo le va, intendente de puesto? ¿Todo bien? ¿Qué hacen ustedes dos acá? Estamos echando las pelotas, qué onda ¿No se puede venir acá a pasear? Escuchame, flaquito, escuchame Seamos prenda de paz ¿Estamos? No, no estamos una mierda Porque usted no existe Por eso no está ¿Me hacés caso a mí? No revolvas mierda Mirá, acá lo único que le hago caso Yo soy a Gitano Perotti, ¿eh? Que lo tenga claro usted Los demás son todos putos para mí Usted lo tiene claro eso Bueno, no, no, para, para Bajar un cambio, ¿eh? Porque te empalo en tres segundos ¿Entendiste? Y yo entendí Pues yo pensé que al que le gustaba Que se romparen era usted Con el dedito ese Que vi los videos y todo ¡Hijo Mufarreta! ¡Usted es un viejo Mufarreta! ¡Le vamos a comer los quete, hijo puto! Pato, ven acá ¿Qué querés, loco? ¿Vos encontraste un fierro, loco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vení ¿Qué haces, Lombardo? ¿Cómo le va, intendente? ¿Bien? Osito ¿Qué onda? Bien, ¿y el plomo? Plomo no había Hay que buscar el plomo, amigo Dale, con carpa, loco ¿Dónde van dereando eso, amigo? Dale, loco Vos sabés que ya no estoy en actividad, ¿no? Así que esto lo hago por un amigo, nada más Escúchame lo que te voy a decir El informe este del registro provincial de armas Según el número de serie que a mí me dieron El arma pertenece a Ufaloff Al M Es un calibre 38, es un arma de guerra No Y él, él puede portarla, tiene permiso No, 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 esto no está bien Esto no está bien No puede ser esto Esto está mal Se equivocaron No, quédate tranquilo ¿Pero tranquilo de qué? Estoy tranquilo Te estoy diciendo que está mal Que no se equivoca esta gente Mirá, yo te averigüé lo que sale del informe Del número de serie que me dieron Vos ese número, gitano Vos lo metés en la computadora Y te saca todos los datos No hay error ahí Te saca hasta las balas que pudo haber disparado El arma es de él Bueno, está Al polaco no le dices nada de esto No, quédate tranquilo Y si te preguntan, no, nada, nada Nada, nada, nada Gitano, sí Acá no hay pescado podrido, hermano Vos podés pensar lo que quieras Pero el registro no se equivoca El arma es de él Está bien Está bien, gracias, señor Listo Chao, viejo Y grita fuego Manténlo prendido Juego No lo dejes apagar Y grita fuego Manténlo prendido Juego No lo dejes apagar Juego Manténlo prendido Vos misterios Vienes con dos Champeta, reggae, musica Un default club ¿Cómo? Y grita fuego Manténlo prendido Juego No lo dejes apagar Y grita fuego Manténlo prendido Juego Decime, hijo de puta ¿Qué es esto? Gitano No, gente ¿Qué es esto? No, disculpa Vení, decime ¿Qué es esto? Un segundo Nada más Vení No, quiero saber ¿Qué es esto? Decime ¿Qué es esto? Acá dice que el arma Que el arma que mató a mi hija Es tuya Decime ¿Qué es esto? No, no, no Quieres una mierda Explícamelo Bájala vos Explícamelo ¿Qué querés que te...? Lo que dice acá El arma es tuya Era un despropósito ¿Qué? Era un despropósito Fue una bala perdida No De un arma es tuya Dice acá ¿Sabés quién fue el responsable? ¿Quién? Mi hermano Por traerla a trabajar acá Encima Gitano Gitano ¿Dónde me vas? Concha Ahora vas a hablarla Concha de tu hermana Vas a cantar como un pajarito La concha de tu madre ¿Quién le disparó a la gitanita? No sé, no lo sé Habla a la concha de tu madre Que no estoy para parar el tiempo ¿Quién le disparó? No sé, no sé Le atreve él El encierrado No lo sé ¿Quién le disparó? No sé No sé No sé ¡No me vas a cantar! La concha de tu madre Si la contás Batirá el M que empezó la guerra Caputo Y si no mandarle saludos Añá La concha de tu madre No Igual libertad de muerta No te atraves más No me atraves de muerta Libertad ¿Qué querés? La concha de tu madre No sé a la corte ¿Quién fue? ¿De qué me estás hablando, loco? Decime que fuera Yo voy a ver hasta acá adentro, loco ¿En serio? Pero rescatate, amigo, que es para el gitano, loco ¿Es para el gitano? ¡Para, para, 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 chiquita! ¿Eh? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? Decime quién te mandó ¡Para un poquito, para! ¡Para, polaco! ¡Para, polaco! ¡Para, polaco! ¡Fa, treinta y ocho! 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 Tiraste por tirar ¿Qué estás haciendo? Tengo que hacer la tele ¡Suscríbete y salta! No, nada ¡Suscríbete y salta! ¿Dónde va? ¡Eh! ¿Ya es Gitaro? ¿Por qué esto es loco? ¿Por qué lo dejaste ir? ¡Hoy me se está yendo! Ya está, ya está, ya está. ¿Pero cómo ya está, loco? La cueteó tu hija. ¿Cómo me la vas a dejar seguir caminando así, amigo? Ya está, ya está. El M, ¿no? Es mi hermano. Es mi hermano, porque donde está mi hermano siempre empieza la grande mierda, loco. Tu único hermano soy yo, hijo de puta. Yo soy tu único hermano. ¿Por qué me toca en este tiempo de plumaje blanco? Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Si has jugado, me aburro de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía. Y grita fuego, mantelo prendido fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, mantelo prendido fuego. Dale, loco, en serio, mam. No vas a resucitar a la libertad de locos que abiertos, sí, amigo. ¿Cómo no te metas en mi vida? No, mira, no es una renuncia. Es como una licencia obligada que me tomo circunstancialmente. ¡No lo dejes apagar, fallo! ¡Ángase de acá! ¿Dónde está mi hermano? No sé. Sos un animal, me quedo que nadie te diga. Darle eso a ese pendejo, un arma tuya. Que mi hija estuviese aquí no es culpa tuya. Ese es el polaco. ¿Y si yo te necesito? ¿Dónde estás? ¿Para qué mierda me servís así? Vos no vas, Pochi. No vas, en serio. Te dejo encerrar acá con llave, loquita. No podés. Yo no estoy para que me anden boqueando que estoy de pareja con una puta, ¿me entendés? ¿Una puta? No me insultes. No, Pochi. No, yo no te dije una puta. Hoy rompemos todo. ¡Vamos! ¡Esas son mis chicas! Tomatela, tomatela. Tomatela, tomatela. A mí me gustaría que se va a intervenir provincialmente en la municipalidad, ¿sabés? A mí me parece que vos lo podés hacer. ¿Yo? Vamos una cosa, borrón y cuenta nueva. Y avancemos. ¿Borrón y cuenta nueva? Sí, borrón y cuenta nueva. No te vamos a estar pisando el poncho a vos. Pochi, quedate conmigo, dale. Pochi, quedate acá. Son muy celosos. No, Pochi, no, no soy muy celoso. Pochi, no, en serio. ¿Sabés cómo conozco el paño, loco? ¿Sabés cómo le gusta a la gente cagarle la minita a un chabón como yo? No, no, vos te quedás, dale, Pochi. Yo no soy la minita de nadie. Vos te quedás, punto. No. No callate, lávate la boca, pelotura. Lavate vos la boca y los dientes y venís al cementerio. Si la puta que me parió, se va a lavar los dientes, justamente. Vení para acá. ¿A qué no? Ponete ahí, en tu lugar de abuela. Eso. Mirá. Mirá quién te traje. Llora, llora, llora ella, ¿eh? Mirá. Estoy ayudando y vos me estás carajeando con la vieja. No, no estoy carajeando nada, loco. Se la cubrió medio barrio, con todo respeto, amigo. No me la comparé, loco. No te vas con la concha de tu madre. Anda a cagar vos, loco. Anda a cagar vos, loco, la concha de tu hermana, loco. ¿Qué onda? Se entra vuelta. ¿Qué haces? ¿Vos la querés? Ahí la tenés, mirá. No. Ya le saqué un par de giles encima. Ese gordo es un pajero de mierda. Anda, hacelo mierda, loco. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Soltán! ¿Sabés qué? No te pago nada ahora. ¡Soltán! ¡Te cagaste en trabajo, pinotudo! ¿Pero qué trabajo, boluda? ¡Se es parte del show! ¿No te das cuenta? ¿Pero qué show, nena? No es un laburo para vos, poche. ¡Sos una dama! ¡Dejate de joder! No. ¿Dónde te cagaste? ¡Y a casa no volvés!